Las palabras son de aire Ahora es a recordar la cumbia sabrosa Pa' toda la gente que nos acompaña Máñez, zoninos ¡Sacaré con las ganas! Sabrazo Cumbia Vamos a recordar esa cumbia sabrosa Vamos a recordar esa cumbia sabrosa Cumbia Cumbia Vamos a recordar esa cumbia sabrosa La banda más criticada Los más cantados de la cabra, mis cantores Llevamos ya presente, sí señor La banda más criticada Discompa, mi payasa, mi compadre Con la gente de la cabra, sí señor Es la equipa del bayón vamos a hacer ¡Suscríbete al canal! 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 Esa noche nos acompañan los chamangos Macatero 10-28 Angelitos El bando Mi compadre Carine Andrea y el arbre El alito de Deja Ya nos acompaña mi comadre Y pom pom boy Si Y pom pom boy Pero no se viene la juicia eh Ahora no tengo una cerveza encima mi comadre Y pom pom boy Todos los angelitos son en ese microporte Quince y tanto El troquimodo El troquimodo El troquimodo Vamos a saludar a mi hermosa Monse García La gente de ya De la pallas Acer Que nos acompañe mi compadre Manuel González ¡Suscríbete al canal!